¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a su podcast favorito, Pelis del Santo. Aquí como siempre mi buen amigo el George dando cátedra. ¿Qué tal amigos? Y pues en este momento estamos acá muy, estamos contentos, estamos melancólicos, nostálgicos, pero al fin y a cabo contentos. ¿Fue un buen año? Sí, este, pues pase lo que pase, pues tiene que ser buen año y tomarlo como aprendizaje todo, entonces esto también es una muestra de agradecimiento a este especial. Fueron, este, todos hemos tenido momentos difíciles y pues esperemos que este 2024 pinte bien el año, que haya también aprendizaje, y aprovechar todos los momentos y sobre todo pues que tengamos salud, ¿verdad? Exactamente mi George. Y que sean felices todos, de eso se trata la vida, de ser felices, no andan amargados y todo ese rollo, entonces este, pues aprender a... Un tranque. Sí, a tener, a vivir con cierta filosofía de que las cosas importantes vienen de adentro, ¿verdad? Exactamente. Pues bueno. Este, en este programa pues no tenemos, no tenemos la estructura de, de, de los podcasts anteriores o de lo que comúnmente platicamos, entonces este, lo que vamos a hacer es una especie de, de, de premiación a, a los momentos destacados de pelis del santo, entonces pues empezamos, ¿verdad? Bueno, la, la, las, las premiaciones de lo destacado este 2023 van a consistir en, 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 en diferentes categorías y nuestra primer categoría es la de autos, ya que siempre estamos comentando, eh, los autos en los que salen nuestros héroes y que normalmente pues saquen unos carrazos que, que olvídate, bien fregones. Entonces el, eh, en tercer lugar tenemos en el episodio número 29 que es los vampiros de Coyoacán, tenemos a, a mil máscaras y a SuperSan, eh, pues montando un Pontiac GTO, que debe ser el modelo entre 1965 y 1967, rojo convertible, pues chulísima la máquina, ¿no? Sí, muy buena, eh, y el color sí le queda bastante bien. Sí, chequenlo. En segundo lugar tenemos, tenemos a los carrazos que salen en el episodio 21, Santo y Blue Demon Contra los Monstruos, el, el, el Santo portaba un, un Mercedes personalizado y está muy bueno. Sí, eso es un auto con, un, utilizado de la Mercedes, pues debe ser muy caro y era un, este, un modelo muy especial, también convertible y pues el Blue Demon. Ah, no, el Blue Demon, un MG, modelo A, si no me gusta. Sí. Es buenísimo los dos. Sí, no, pues el Blue Demon también, un rudazo en su, en su tremenda máquina, entonces, este, chequenlos, están en segundo lugar. ¡Gracias! Y para el primer lugar, pues tenemos al Santo en el Museo de Cera, que trae el, el Mercedes Denz 190 SL, eh, de los que han salido en este año, este, pues de lo personal, sí es mi favorito, y es una máquina muy fina, también lo trae en el espectro del estrangulador de las que vimos este año y comentamos, que está en el episodio 37 y, pues, este, lo pueden ver ahí, chequenlos. Chequenlos. Bueno, como segunda categoría tenemos a los comerciales, que son muy abundantes en esta, en estas películas, la verdad. Sí. Y en tercer lugar, tenemos a un comercial que, que se dio en el episodio 31, que sería Santo contra las Loas, y, pues, y, pues, básicamente es un comercial hecho para el Whisky y Shiva Regan. ¿Qué opinas, Miguel? No, pues sí, sí fue muy, este, certero de su comercial, porque sí, sí surgió efecto, yo, a mí sí se me antojó, luego, luego, cuando pasaron la escena, entonces, este, es válido. Efectivo. En segundo lugar, tenemos el comercial que se avientan en la película Santo, el enmascara de plata contra la invasión de los marcianos, que es nuestro episodio número 41. Y, y es, eh, del refresco Jarritos, el chavito se lo echa con mucha injundia y, y a mí me dio mucha risa cuando Mateo lo presentó, entonces, este, ese queda en segundo lugar. Sí, está muy bueno ese comercial, ¿eh? Ok, como no puede faltar, tenemos comerciales y, pues, el primero es de la famosa marca de refrescos Jarritos, buenísima, y aquí tenemos al chavillo que se toma como si fuera Caguama banquetera. Sí, 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 buenísima. Y, pues, bueno, en primer lugar tenemos, hijos, está muy bueno, ¿eh? Tenemos un comercial de T en el episodio, en el episodio 27, perdón, que serían los campeones justicieros. Sí, es un comercial demasiado ingenioso, es del, del TLAX. Ajá. Y, 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 pues, sí, se, se lleva al primer lugar, ¿verdad? Sí, 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 chequenlo. Va. En la, en la tercera categoría tenemos las frases matonas que también, este, han, han florecido en este tipo de películas, y en tercer lugar tenemos la, la frasesota que se viente el santo, en la de santo contra el espectro del estrangulador, que es nuestro episodio 37, eh, es el tercer lugar, chequenlo. Muy buena la verdad. No sé, inspector, me preocupan muchas cosas, pero siento mucho que me haya sorprendido con este humor de funeral. Siento mucho que me haya sorprendido con este humor de funeral. En segundo lugar tenemos la frase que se avienta el mil máscaras en el episodio 43, que es vuelven los campeones justicieros, ¿no? Así es. Sí, 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 buenísima esa frase. Sí, no, este, es impactante. Ey, chequenla. Atención campeones justicieros, atención, prioridad 1, prioridad 1, prioridad 1, reportarte de inmediato al cuartel general. Enterado Sandra, enterado, estoy a la distancia de... 1,000 cartuchos de ametralladora por minuto y a 10 litros de gasolina. Cambio y fuera. Y en primer lugar tenemos la frase que se avienta el Blue Demon en la de la mansión de las siete momias, que ahí se le puso las patadas a un poeta que ahí mismo lo comentamos para que lo vean. Bueno, según no me equivoco, es la primera vez que vemos a Blue Demon aventándose una frase matona. Pues la neta ya era hora, pues se le puso al tu portual Edgar Allan Poe nada más. Sí, no, es que no nomás di al santo y mil máscaras se avientan frases matonas. Aquí el Blue Demon se la rifó y como dice... Calidad de poeta. Sí, sí, qué poeta. Chéquenlo. Va. Esas cosas de magia y misterio siempre suceden a las sombras de la noche. Creo que entraremos en acción. Y de la noche son las cosas del amor. Ay, el mención honorífica. Sí, no, no hay que dejarlo fuera, por favor. Sí, igual. Y eso que no oímos cuando lo dijo, pero... No, se entuye que algo tuvo que... Sí, no, tuvo que haber sido muy elocuente. Sí, así es. Pues tenemos al mismo tinieblas. En el episodio 22, las momias de San Ángel, cita a todo un pueblo a que lo ayude, él solito. Sí, el poder. Con puras palabras. Sí, el poder de convocatoria debe haber sido absoluto. Exactamente, Chéquenlo. Va. Baby, tenemos que avisar a las autoridades. Bueno, la cuarta categoría a mencionar son las escenas noveleras que, pues, a mí en lo personal, pues, es el sazonador, es el chilito que hace falta para que le agreguen estas pelis. Sí, no, sí, hace falta el dramita. Ah, sí, sí, sí. Sin drama no hay vida. Sí, cuando hay una escena así te pica más la pelis. Sí. Cómo no. Y, pues, en tercer lugar tenemos una perteneciente al episodio 47, que sería la mansión de las siete momias, y, pues, es un momento así. Sí, 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 estuvo de novela. La frase estuvo novelera, ¿eh? Sí, chéquenlo. Isabel, has estado enamorada. Sí, pero siempre de un amor imposible. En segundo lugar tenemos, este, pues, una escena de celos, y, 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 y esa está en el episodio número 41, que es el de Santo el enmascarado de plata contra la invasión de los marcianos, y... Está muy buena. Sí, es, es totalmente dramática. Sí, ojalá no les pasen. ¿Quién es hoy? No las conozco. Y, pues, en el primer lugar, bien merecido, tenemos a uno en el episodio 37, que es, eh, Santo contra el espectro del estrangulador. Ey. Y, pues, es una escena de arrebato, de ira, y de celos, y... Sí, no, eso sí, este, se lleva el Oscar, el Ariel, y los premios Cannes, ¿verdad? Y encima entre relación sanguínea y todo, no, 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 no. No, sí, este... Misma sangre, ¿no? Tienen que verlo. Chéquenlo. Va. Esto es injusto. Hablaré con ella y te juro que la voy a convencer. Ojalá. Dios quiera que lo logre. ¿Interrumpo? Estaba diciéndole a Javier que hablaras contigo para convencerte de que debemos cerrar el teatro. Lo que tú quieres es terminar con mi carrera. ¿Qué? Y no me extrañaría que hasta el novio me quisieras quitar. Bien. Si te atreves a suspender las funciones, ni tú ni él te volverán a ver. Bien. Bien. Bueno, la quinta categoría es la de chicas guapas que en estas películas no pueden faltar. Y pues en el tercer lugar tenemos a las chicas que salen en Blue Demon Destructor de Espías, que es nuestro episodio número 33. Y pues ahí se lucen con Maura Monti y también con Almadelia Fuentes, pues guapísimas las dos, ¿verdad? Sí, buen reparto, la verdad. Sí. Y en el segundo lugar tenemos en el episodio de la magia negra, que es el episodio número... 18. 18. Tenemos a la mismísima Sasha Montenegre, pues... Sí, no podía faltar. Ajá, exactamente. Sí, la manda más como... Sí. Y pues en primer lugar, ahora sí que tenemos un empate, porque sí estuvo dura la contienda. Estamos hablando de las chicas que aparecen en Santo contra las Mujeres Vampiro y las que salen en la de Santo, el Enmascaro de Plata contra la Invasión de los Marcianos. Y pues estamos hablando por el lado de las Mujeres Vampiros, pues está Lorena Velásquez, que es todo un estandarte. Y también hay Ofelia Montesco, que salen guapísimas, y entre todas las vampiras, pues bastantes. Y por el lado de las Marcianas, pues está otra vez Maura Monty y está Eva Norbin, que eran las que andaban gerenteando ahí y utilizando sus poderes seductivos contra los mortales terrícolas. Así es. Han hecho ustedes una magnífica labor sirviéndose de sus encantos terrícolas. Las felicito. Aunque en verdad, no me explico que pueden ver los terrícolas en semejante apariencia. Ni nosotras tampoco. ¿Esta apariencia es algo que causa repugnancia? Pues ya saben que cuando hay mujeres guapas, pues está el vato que se las quiere ligar y pues pasamos entonces a la categoría Mejores Ligues. Más emblemáticos en estas películas, cómo no. Bueno, en tercer lugar tenemos uno que el santo, pues el santo lo tuvo bastante fácil, muy bien. Sí. La iniciativa fue de la otra. Sí, de la chica, porque el santo ni movió un dedo, ¿verdad? Así es, pero pues se agradece. Chéquenlo. Buenas noches, señorita. Hola. Quiero pedirle un favor. Tengo urgencia de ir a mi casa. ¿Podría llevarme? Encantado. Bueno, en segundo lugar tenemos el ligue que se avienta Blue Demon en el ring. Es en el episodio número 33 que es la de Destructor de Espías y pues ahí sí se requirió de cierto esfuerzo y carisma, ¿verdad? Exactamente, muy bien hecho. Sí. ¿Qué le pasa? ¿No le gusta? ¿Qué tal si vamos a bailar? La pasaremos bien. No tenga cuidado, esto ya llega a su fin. Diremos al gato loco. Y pues en primer lugar y súper emblemático esto. Sí, no, este sí se lo llevó y para que tomen nota, ¿eh? Sí, esto se da en el episodio 49 de Mucho Ojo en la película de Mil Máscaras, la primera película de Mil Máscaras. Pues tenemos al enanito, ¿cómo no? Sí, que salió hasta culmorra de la lucha, ¿verdad? No, imagínate toda la confianza que hayas de tener, la seguridad en ti mismo para eso. Sí, no, partió el queso. Una pasada. Sí, primer lugar. Así es. Check it. Sí,But... Sí, jamás. Sí. 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 y como en estas películas no puede faltar la escena absurda ya lo hemos comentado esa es nuestra siguiente categoría y el tercer lugar va para la película de Blue Demon Destructor de Espías el traje contra la radiación buenísima, no lo esperaba sí, va es indudable que la muerte fue provocada por las radiaciones emitidas a través del aparato de televisión y pues en segundo lugar tenemos aquí en el episodio 22 las momias de San Ángel tenemos las las momias antipecadores sí, no, es tremendo las momias purgadoras cómo van a bajar sí, sí, así que que cuidado no tengan mal los pensamientos ni anden haciendo cosas que no deberían de hacer sí, porque la momia te desintegra ya sí, tremendo en esta escena podemos ver cómo una momia usa unas habilidades que nadie se esperaba así y pues afortunadamente no las uso contra los protagonistas ya que hubiera sido catastrófico así es aunque también puede ser que solo era para castigar a los pecadores vale, escena no más uno no ¿qué te cuide estar usando? bueno, no, mi mamá me regaña no no, chita, por favor no, no seas necio no bueno, pero que nada más sea uno, ¿eh? porque mi mamá ya debe estar muy preocupada sí, sí, sí a ver y pues en primer lugar tenemos en la película de los campeones justicieros en el episodio número 27 pues la recia que le pusieron al Blue Demon ¿verdad? así es no, hombre estuvo increíble eso sí, se ve surcando los cielos ¿y por quién? sí, no chéquenlo en primer lugar y pues bueno ya por último tenemos pues las escenas musicales que podemos nosotros que se lo agregamos nosotros es que queda perfecta algunas veces ahí está ahí está el chiste entonces lo tenemos que hacer si no sería pecado ajá sí y pues bueno en tercer lugar tenemos una situación muy muy curiosilla ¿eh? y fisiológica ¿quién iba a pensar la verdad no, pues en el episodio 42 si no me equivoco las veces del terror y pues al vato le pasa una situación así de canción de chichas ándale exactamente digo de canción de chichas ese es el punto de estas escenas que hacemos sí tercer lugar tercer lugar chéquenlo condenado por Mion sí en segundo lugar pues tenemos este se pusieron ahí medio en la onda reggae los que se quieren ir a la isla verde y pues le pusimos ahí una música que es de de Pink Floyd pero interpretada por Easy Stars Soul Stars este que le metieron algo de reggae a la de Time y pues quedó locochón ahí el asunto ahí está chido está chido segundo lugar y no hombre no la primera se la llevaron primer lugar y luego una cena así bien medio larguilla la verdad que no casca tanto en la peli pero bueno en el episodio 18 santo contra la magia negra sí nada como una cena de perreo intenso así de todo lo que da sí cuando el perreo se puso muy intenso ahí en Haití en esa película parece discoteca del 2019 muy increíble chéquenlo va bueno este espero que hayan disfrutado este especial del año del año 2023 y que pues que la pasen súper bien en estas fiestas ¿verdad? sí espero que todo les vaya de maravilla espero que les vaya muy bien y pues el siguiente año darle con todo ya se la saben y bueno espero que se hayan pasado muy bien navidad y pues próspero año nuevo sí que todo les salga de maravilla este nosotros vamos a descansar unos días este ya estaremos volviendo este a finales de enero los dejamos con los bloopers que que pusimos en nuestro episodio de aniversario por si no lo han visto que lo chequen y y les agradecemos y les mandamos un gran abrazo y toda la buena vibra ¿verdad? muchísimas gracias por todo sí y recuerden que todos somos el santo yeah sí una toga y la y la la corola corola resulta que son riu 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 nace resulta que son riu riu nace riu nace y resulta que son ruinas pues ya para pues ya damos por finalizado este podcast pues ya para finalizar mi George este se ven todos unos papeles similares a la chingada le puse para grabar no manches estos huevos sí vamos a caer en un huevo se los va a la jara ya sé que sí hay sí que de todas las compramos hay dos ahora el fin de semana no les hay en un huevo no qué tal amigo ok vamos a comentar la película mil máscaras contra los vampiros o como se llama la fe Jajajaja Cien mujeres hermosas enfrentando a los canallas Siempre venció a los villanos ganando nuestra admiración Pobres, vampiros, decántropos ¡A todos ellos se las vayó! Todos somos el Santo Todos somos el Santo Todos somos el Santo Todos somos el Santo